Queda suya bien, es lo que hacemos hablar de la cuarta y última temporada de Carmen Sandiego, la cual ha llegado a su final, por lo menos de forma animada, puesto que recuerden que aún queda la película en acción real, que ya nos dijeron que si sigue en producción, pero aún no tenemos más noticias acerca de ella, sin embargo esta versión animada ha llegado a su final, y siento que aunque tenía mis reservas de esta temporada, debo admitir, puesto que la tercera temporada, ustedes vieron mi video, la verdad, sentí que fue mucho de transición, sí se enfocaron en encontrar a la madre de Carmen, pero pues no llegaron a nada, y me estresó que no hubo una conclusión real acerca de ese problema, y había muchas cosas que concluir, entonces dije, va a haber un revoltijo esta temporada de cosas, que no sé cómo van a resolver, y wow, o sea, lo resolvieron en ocho capítulos, 25 minutos, aunque tal vez sea algo apresurado, pero lo resolvieron, y de buena manera, y eso yo se los agradezco totalmente, esta cuarta temporada la vamos a empezar siendo un poco, dejando el tema de la mamá de Carmen, lo cual me sorprendió, dije, ¿qué pasó? ¿por qué no retoman lo de la mamá? pero se enfocaron en capítulos que estaban divertidos, pero que pues no tenían así como, pues sí, un objetivo a lo que ya habíamos visto, sino que más de lo mismo, y dije, ¿qué va a pasar esta temporada? ¿cuándo van a Pekín? luego con el problema del robot, el robot, el robot villano que era indestructible, y Graham, creo que esa parte fue más para construir a Graham, me gustó muchísimo, porque Graham es un personaje que me ha gustado muchísimo, desde que era un villano amigo de Carmen en la academia, que le borra la memoria, que luego ya está su trabajo en Sydney, y la relación con Carmen siempre ha sido bastante buena, siento que tienen una buena química entre ellos, y una bonita relación, entonces me agrada el personaje, luego como se lo lleva a Acme, yo decía, ¿qué va a pasar? ¿no? y le regresan la memoria, y cuando Carmen lo va a rescatar, y él decide irse por baile después de ese lavadito de coco que le hicieron, si me rompió algo, debo admitirlo, pero todo esto es una construcción del personaje, para descubrir qué siente él, y lo que desea para Carmen, y que se ve mucho al final, y me gustó, me gustó bastante, aparte regresan otros personajes a la historia como Jules, y como la extrañera temporada pasada, siento que le da algo a la serie, a algunos no les gusta el personaje, les da igual, pero en serio, yo la quiero muchísimo, siento que es un personaje inteligente, que se da cuenta de las cosas, que confía en Carmen, y que ha estado haciendo cambiar un poco de actitud al detective de Venom, a darse cuenta de las cosas, y también el detective de Venom, o sea, que lo han tratado como un payaso durante todas las demás temporadas, o sea, sigue siendo torpe y descuidado, pero ya no es ese inútil pedante que era antes, y me agradó esta nueva visión, y la forma que tiene de hacer las cosas, ahora confiando en lo que dijo Jules, en lo que él vio acerca de Carmen Sandiego, fue un cambio para el personaje súper bueno, y me gustó muchísimo esta temporada, esta temporada admitiré que el detective de Venom, sí, se ganó mi corazón, ahora sí lo quiero, y es un personaje que disfruto ver en pantalla, pero bueno, hablemos de esta temporada, siento que tiene bastante acción, que tiene muchos misterios, viajamos como siempre alrededor del mundo, y conocemos muchísimas cosas acerca de tesoros y la historia de Vail, creo que fue un gran plus, porque, bueno, todos pensamos, ¿no? O sea, Vail, sí, villanos, internacionales de Liga de Estafadores, y luego decían que ya no son villanos internacionales de Liga de Estafadores, o sea, especiales le pusieron, y dije, no, ese es un... Bueno, ¿qué le pasó al doblaje ahí, por favor? ¿Cómo que especiales, no? Es estafadores. Verdad, no es tres veces que la vi doblada. Pero, bueno, quitando eso, me gustó mucho acerca de la historia de cómo se formó Vail, y de que eran, pues, al principio cuatro personas, o cinco, no recuerdo bien, perdón, que se unieron para formar esta liga, y estar de saqueadores primero, y juntar sus tesoros, que nos va a dar pie, creo que, al mejor arco, y que nos va a llevar a este final. Las reliquias de Vail, creo que esa parte fue la que más me gustó, cuando empieza ahí, el ritmo es constante para estar viendo los capítulos, porque todos están relacionados, entonces, de ahí no pude parar, la tuve que completar luego, luego, aunque, bueno, duran 25 minutos, fue bastante rápido, y vemos ahí el regreso de Jules. Jules, ahora está Carmen pidiéndole ayuda para resolver todos los acertijos, porque Jules trabajaba en, pues sí, como en lenguas, en historia, en todo esto, siendo profesora, y la verdad estuvo bueno ese cambio, me gustó bastante también ver este lado profesional de Jules, y que al final se mezcla, pues, con lo que ella quiere, al final trabajar en ACME siempre fue una opción, pero por lo de Carmen se había complicado. Ahora las vemos trabajando juntas, y también incluyendo a detective de Benó cuando es secuestrada. Me gustó todo este trabajo en equipo entre los dos, entre el equipo de Carmen y Jules, y el detective de Benó, creo que trabajaron bastante bien en equipo para desmantelar esa operación de ACME, lo que nos va a llevar a la parte que puede ser un poco cliché, puede ser un lugar común, pero creo que estuvo bien manejado, que es el cambio de Carmen de Buena a ser una maldita desgraciada, porque aunque a veces hay estos cambios en los personajes, muchas veces solamente lo están fingiendo, o otras veces tienen como flashback o recuerdos de que, que se deben de tener en ciertos puntos, pero no, aquí lo que más me gustó de Carmen Sandiego fue que fue una villana, realmente no se tentó el corazón para hacer cosas horribles, y que ella misma se arrepiente de haberlas hecho, pero pues no tenía conciencia de sí misma. Me impresionó muchísimo, o sea, casi mata a Zack, ¡ay, casi mata a Zack! O sea, también casi mata a Graha, o sea, hace un montón de cosas súper malas, creo que hasta la misma, los mismos profesores le tuvieron miedo en algún punto, así como de no saber cómo controlar a esta persona, si hubiera sido algo, capítulos más largos, llevarnos a este personaje de Carmen malvado, hacia lo que podía hacer, fácilmente hubiera matado a Shadow Sam, fácilmente tal vez se hubiera acabado con todo Bile, y ella se hubiera quedado a dirigir Bile, creo que ese es un mundo alternativo muy loco, pero que era muy posible por la actitud que tenía Carmen en estos momentos, aparte de lo egocentrista que era, y cómo trataba a todo su equipo, o sea, estaba de locos, ¿no? Y la actitud de Graha en este punto, en que sea que lo estaban construyendo, para decir, o sea, yo admito que yo elegí este camino, de ser, pues, un villano, pero ella no lo eligió, y por el cariño que le tengo a Carmen, no puedo dejar que ella, se destruya a sí misma de esta manera, siendo una persona que ella no quiere, que ella no escogió, y uniéndose con Acme para resolver todo esto, pues, sí se la rifó, o sea, Graha, ¡Uy! que es, tuvo muchos conflictos, pues, para llegar a ponerle el aparato de Acme para recuperar la memoria a Carmen, y ni casi fue suficiente para lograrlo, creo que ahí viene otro punto muy importante de esta última temporada, que es, tanto la mamá de Carmen San Diego, como Shadow Sam, Shadow Sam, ya es la familia de Carmen, Carmen lo dice en cada momento que puede, realmente, pues, sí, o sea, todo su equipo es su familia, pero Shadow Sam, siento que ha sido una de las claves más importantes para ella, hacer cada, bueno, en primera descubrir su pasado, luego, pues, asimilarlo y tomar todo el cariño de Shadow Sam, y ayudarlo a él también, con la parte del hermano y todo esto, creo que su relación es tan estrecha, que cuando estaban peleando al final, yo viendo lo que había hecho antes con Graham, y con Jules, y con Deveno, y con Zach, o sea, yo dije, va a pasar algo, o sea, algo que va a cambiar a Carmen, que era lo que decía Graham que querían pedir, y, la muñequita, fue lo que hizo todo de cambio, y lo cual agradezco, porque ya era mucho de amor y fraternidad, o sea, sí hay eso, pero de una forma diferente, ¿no? O sea, el objetivo de Carmen era, al final de cuentas, reencontrarse también con su familia, con su mamá, y ahí estaba, o sea, la respuesta, y Shadow San la sabía, y me gustó muchísimo que fuera el punto para hacer despertar a Carmen, y que empezara a recordar qué era lo que ella buscaba realmente, y tomar la decisión ya de unirse bien con Acme y destruir a Bail por completo, y acabar la mayoría de la cárcel, me gustó mucho ese cierre, también ella decidir, ¿no? en su vida, en el sentido de que, pues ella quería continuar, pues la misma línea que tenía, pero Shadow San, pues al final de cuentas le dice, o sea, tú no tienes que hacer todo, hemos visto a través de los episodios, de los capítulos, de todo lo que has vivido, bueno, obviamente lo dijo en los capítulos, ¿no? De lo que has vivido, hay personas que tienen tu mismo corazón, tu misma esencia, o buscan lo mismo, la justicia, que la gente no se aproveche de los demás, entonces, no tienes que esforzarte tú por hacer todo, tú, todas las cosas, ve y busca lo que realmente quieres, que es tu familia, y, me gustó muchísimo, aunque siento mucho la despedida con esta Ivy, con Zack, creo que era necesario para Carmen tomar ese paso, y seguir adelante, y reencontrarse con su mamá, aparte, que Player, que es su primera conexión con el mundo exterior, sea quien la acompañe, a tocar esa puerta, que ahora sí es la puerta correcta, creo que fue de las mejores cosas, y una gran elección para ese final, estuvo muy bonito, me gustó mucho, aunque, ¿por qué no nos enseñaron a la mamá de Carmen? Siento que eso sí me faltó, o sea, trabajar tanto para saber quién es la mamá de Carmen, aunque ya sepamos quién es, y no nos la muestren, es una falta de respeto, pero fue un bonito final, y, pues, a ver qué pasa, de hecho, con la parte, pues, en el epílogo, donde sale de vuelta Carmen, ayudando a capturar, y sale Ivy, y este Zack, con el detective de Bono, y esta Jules, pues, obviamente, las aventuras de Carmen, no se van a detener ahí, y, yo lo digo, deberían estar en forma de cómics, seguir las aventuras de Carmen, después de reencontrarse con su madre, y saber qué es lo que quiere en la vida, eso a mí me parece fantástico, o sea, que Ivy era obvio que ellos no podían, lo mismo, o sea, ellos no podían continuar, igual, regresar simplemente las carreras, y ya, ellos no podían dejar de seguir esta línea de la justicia, y que les dejara el bolígrafo, pues, era obvio que ellos iban a seguir este camino, y convertirse en agentes de ACME, cosa que también me gustó bastante, se ven muy bien los dos, con su traje, y trabajando en equipo, es, es bastante bueno, lo único que me faltó, tal vez también al final, fue más Player, o sea, ya no supimos qué pasó con Player, después de todo su cambio y rutinario, regresar a la escuela, y ya regresar a su casa, qué pasó con Player, después de esos años, o sea, eso a mí me hubiera gustado verlo, pero bueno, al final de cuentas, esta serie la disfruté muchísimo, creo que fue un gran resurgimiento, otra vez, de un personaje clásico, que le dieron una nueva esencia, que me gustó bastante, me gustó muchísimo, disfruté los viajes de Carmen, a través del mundo, conociendo cosas, datos históricos, y grandes personajes, que siempre es lo más importante, una gran historia, debe tener grandes personajes, y esta la tiene, ahora esperar, que salga la película, y conseguir también los libros, que ya salieron, hay que, veces dijeron que, esta serie aún va a continuar, ya no de esta forma, pero si va a continuar, entonces, yo por lo menos voy a seguir, viendo que sale, de Carmen Sandiego, Where in the world is Carmen Sandiego, y ahora si, pueden decirme, aquí abajo, qué les pareció esta temporada, qué fue lo que más les gustó, qué es lo que no les gustó, si sintieron que fue apresurado, o que si estuvo genial, ustedes díganlo aquí abajo, ya saben que aquí pueden decir, lo que quieran, aunque los fans de Carmen Latino, y no seamos un poco pequeños, siento que si realmente, queremos esta serie, entonces, ya saben, aquí pueden dejar su comentario, ya saben que si les gustó el video, pueden regalarme un like, si les gustó muchísimo, este video, pueden suscribirse a nuestro canal, ya saben que aquí hablamos de animación, películas, series, libros, lo que nos vamos encontrando, en nuestro día a día, y queremos compartir con ustedes, y sin más, me despido, y nos vemos en un siguiente video, que estén súper bien, bye.